Siempre va a estar disponible para cuando tú quieras No necesitas conquistarlo ni nada Y pues te va a satisfacer Imagínense entonces qué va a pasar con el romanticismo Con las parejas y todo esto Imagínense en un futuro que realmente Que estos androids pues Se caracterizaran más en este aspecto No sean más visibles como humanos Está cañón Hay muchas series como la de Terminator También la de Robocop Que hablan sobre mucho este tema Y también el aspecto del reemplazo de las máquinas a los humanos Suena muy interesante Realmente da mucho en qué abarcar En la primera temporada de Black Mirror En Netflix hay un capítulo muy recomendado de amor con robots Y sí, o sea, Baruch, te lo agradezco Es que queda esa duda Porque ya no tendrías que sufrir con esto ¿Cómo avanza la tecnología? Y pues, ay no, o sea, no sé imaginarme en todo este aspecto Una revolución nueva, ¿no? Por todos los aspectos, ¿no? Porque algunos sentirían celos de la perfección de estos androides Sentirían este... Que les están reemplazando su área laboral, ¿no? Porque pues ya podrían hacer lo que... Lo que una persona, pues, hace, ¿no? De hecho, esto pasó hasta con las computadoras, ¿no? Que las computadoras, pues, nos facilitaron el trabajo Pero a la vez, pues, ya no necesitaban de tanto personal Porque ya en una computadora puedes hacer varias cosas, ¿no? Antes, simplemente el ejemplo ¿Cuántos en hace tiempo no pagaban, este? Hacían filas para apagar lo de su luz Y ahora simplemente vas a una maquinita Vas con el código Depositas el dinero y ya Y antes tenías que hacer unas colas Para apagar este, lo de... Lo de este... Lo de la luz O también lo del teléfono Pero bueno, chicos Este tema realmente está muy interesante Y lo vamos a tocar en otro aspecto Sale, chicos Este... Siguiendo con el mismo tema Pues, vámonos con... Ahora sí, con este... Con los que nos decía este... Este ángel Cómo él enamoraba en la secundaria Este sí está el audio de él Vamos a escucharlo Pues, mira En mi tiempo en la secundaria y en la prepa Lo más normal era Primera Que mandaras a un amigo o una amiga A saber Si le gustabas a esa persona O sea, que le preguntaran Luego de que ya supieras Pues... Regularmente era este... Mandarle cartitas escritas Aunque a veces fueron anónimas Y luego le grababas un cassette Con puras, este... Canciones de... Grabadas de la radio Para que lo escuchara Y le decías que esas canciones Se las dedicabas O cosas por el estilo, ¿no? De... De tus cantantes favoritos De las de moda O las que fueran de... Del amor Que te recordaran a esa persona Y se la enviabas con... Con alguien Ya cuando él se animaba Y te hablaba Pues bueno, ya era otra cuestión Regresamos, chicos Y pues sí Tienen razón De... De... De cómo era antes Estas cartitas Que estábamos mencionando Tanto, ¿no? Pues bueno, chicos Pues ahorita seguimos Con esto de las redes sociales Y yo les hice una... Una pregunta, ¿no? Este... ¿Qué pasa cuando te enamoras? Con el que estuviste, ¿no? Con el que estuviste Es un encuentro sexual, ¿no? Y que se vuelven a ver Pues... ¿Qué... Ha pasado de que, pues bueno Vuelven a contactar y todo Y pues tienes que ser honesto Y decirles, ¿sabes qué? Este... Yo siento que... Ay, por cierto Está la canción La de Jenny Rivera De la camisa puesta Que de hecho Parece que la pedí, ¿no? Que habla de eso De... Dice la canción De que pues ella Lo que quiere Lo único es Pues tener su camisa puesta Y por ahí, ¿no? Que la complazquen toda Pues bueno Si se da la opción De que, bueno Se conocieron Hubo faje Esto y lo otro Hubo sexo Y se da una relación No pidas Que sea más alto O sea, no pidas Lo que no es Como yo dije Es como ir a comprar En una tienda Cuando no sabes Ni qué es lo que vas a comprar Te dejas deslumbrar Por lo que sea Pero cuando tú ya sabes Por lo que tú vas a ir Y lo que tú quieres No te van a engañar Ni por que lo veas Muy bonito Esto y lo otro No te va a engañar Vas a decir Ya sé lo que yo quiero Y a lo que voy ¿Sí? Pero cuando no sabemos Esto es lo que pasa Chicos ¿Sí? También querer cambiar A las personas Las personas no cambian Las personas se acoplan A nuestro modo Pero no cambian Chicos ¿Sí? Es como querer Sabes que A mí no me gusta El baile Pero conocí a alguien En una disco En un este En antro Pues lógico Le va a gustar el baile No puedes impedirlo ¿Sí? Hay que saber Conocer a las personas ¿No? No se refiere Que porque Pues Le guste lo sexual Y todo eso Quiere decir De que Bande con uno Y con otro Tal vez platicando Y haciendo realmente Un acuerdo Entre tú Y esta persona Pues ¿Por qué no? Tú puedes hacerlo Eso con tu pareja Si sin necesidad De buscar a otra persona ¿Sí? Es un acuerdo Es compartir tiempos Compartir sentimientos Opiniones No ser el centro De atención ¿Sí chicos? Y si no se llegaba Pues Tienes que saber O sea No se dio ya O sea No te puedes enamorar O como dicen en cular Cuando sabes Que a lo que ibas A puro sexo ¿No? O sea Eso creo que es una gran diferencia Un poquito de antes Y de ahora No digo que antes No se daba Los encuentros sexuales Sino yo digo que Que no éramos Tan abiertos así O sea También tratábamos De conquistar a la persona ¿No? También de poner Nuestro Ahora sí De tratar de invitarlo Como sea Dicen Invítame primero un cafecito Y yo ya veré ¿No? Pero pues ahora Debes de invitar un cafecito Mándame una foto De Tupac Y ya veremos ¿No? Pero bueno chicos Es que realmente ¿No? O sea Ya pedimos hasta fotografías ¿No? Dice este José Barús Es una crítica muy buena De que No No De todos Todos recomendable De todos recomendable Pues sí Es una crítica muy buena Porque Pues sí O sea A veces nosotros Queremos ser los príncipes No pero Las princesas Y no digo por afeminar Nada No ¿Por qué? Porque queremos Entrar un rol De los heterosexuales Que no puede ser Si los heterosexuales Ya no se está dando Tanta mujer Como hombre Trabajan Y a veces hasta las mujeres También Ahí dan Conquistando al chico O mandando cartitas ¿Por qué nosotros Seguir con esto De querer que nosotros Seamos el centro De atención Que él nos conquiste Que alguien Que nos ame ¿Por qué? ¿Por qué no decir? Quiero encontrar Alguien que yo También conquiste Que yo pueda amar ¿Por qué nosotros Querer siempre ser El centro de atención Chicos? Y no importa Qué rol Sexual Si es Pasivo Activo Versátil No importa ¿Sí? Por ahí comentaban Los dos Este ángel Y noé Que pues ahora Ya no se sabe ¿No? Quién es el pasivo Y quién es el activo ¿No? Que luego son bien afeminados Y que son activos ¿No? Que son muy varoniles Y son pasivos Pero Yo no veo tanto problema En eso Sino en este aspecto Chicos ¿Sí? De no querer siempre Ser el centro de atención ¿Por qué? Porque le damos Mucho poder A la otra persona De lo que puede hacer Con nosotros ¿Sí? De decirle Tú tienes el poder De hacerme feliz Feliz O infeliz No La otra persona No tiene el poder El poder No tenemos nosotros ¿Sí? Porque a veces Este Nos involucramos Sin saber Realmente Con quién estamos ¿Sí? No No es que digan Ay te gusta Me estar regañando No chicos Es la verdad Es la verdad chicos ¿Sí? Cuando nosotros Aprendemos a amarnos Y a querernos Así venga Venga una persona Que nos muestre Sus referencias Que mira Soy bien guapo Soy muy lindo Esto y lo otro Mira mis bits Mira mi lavadero Este Mira mi cuenta Esto y lo otro Que por cierto Ha pasado ¿Verdad? Pues no O sea Foco rojo Así como Como dicen El de El de aviso ¿No? Mucho ojo ¿No? Te das cuenta Simplemente De que pues Estabas tan enamorado Y a veces Crees que puedes Cambiar a las personas Que no te dices cuenta Así le pasó A este A este Josué Que me permitió Hablar de De su experiencia Que no No estuvo presente De que Yo le estaba Comentando ¿Sabes? Que Josué Este Le estaba diciendo Esto de las redes sociales Que tuvieran mucho cuidado Porque hay muchos Estafadores chicos Y somos Este De la comunidad Los más vulnerables Asaltos A que nos estafen ¿Por qué? Porque nada más nos dicen Nos mandan una fotito Y esto Ahí vamos donde sea Hasta Si quieren ustedes Hasta sexual Pero no sabemos Realmente Que vayan a hacernos Bueno si nos hacen Otro Que rico Pero si Nos asaltan O nos golpean O algo Por eso Ahora si Que tenganle confianza A un amigo Al que le puedan Tener O sea Su confidente Decirles Con quien Van Chicos ¿Sabes? Porque Ustedes no saben Quien está detrás De una pantalla O de una imagen Si A mi me pasó Con este chico Que bueno Con este señor Que se hacía pasar Por un joven No era un joven Era un señor También las personas Mayores No juzguen A los chavos O sea No digan Ay es que Los chavitos Este nada más Buscan puro sexo No saben lo que quieren Oye por favor Oye Tú sabes Que ellos Quieren conocer Esto y lo otro ¿No? O sea ¿Por qué Autoengañarse? ¿No? Y luego Luego te das cuenta No quiere decir Que las personas mayores Nada más busquen Puro cosas materiales Tú te das cuenta Pero si no te das cuenta Es porque No quieres ver realmente Y como les comentaba Josué le pasó Algo parecido Él me comentó De que Había conocido Un chico Por Facebook Y pues Este Se conocieron Se trataron Se vieron Y que era muy Muy lindo Esto y lo otro Y punto rojo Ahí Dijo que Le dijo que Pues este Que se iba a salir Del lugar donde Estaba rentando Y que iba a ver Donde iba a rentar Porque ya no Ya no sabía Qué hacer Y pues Luego Anduvieron Y al siguiente día Ya estaban buscando Un lugar Para ver Donde vivir Y yo dije Cómo puede ser posible Que en dos días O sea Te Ya ande contigo Y ya estés buscando Un lugar O sea Ten cuidado Ahí como que Con cosas que no me late ¿Sí? Pues para no ser larga La historia Involucro a la familia Involucro a los amigos Se involucro Hasta en el trabajo Para ofrecerle un lugar A este chico Para poder vivir ¿No? Sí le ayudaba En lo que eran En unas actividades La casa y lo otro Pero Ahí había algo Que como que No me parecía ¿No? Ya después Este Cuando se fueron A un lugar A rentar Pues Él pagaba Los gastos Pues el chico Apoyaba en lo que podía Y se empezó A dar cuenta De que estaba Muy metido En el celular Esto y lo otro Las redes sociales Porque también Eso Terminan con las parejas Las redes sociales Por los celos Cuando menos Se dio cuenta Este Pues El chico Les pidió el lugar ¿No? Saben que Ya no les puedo Seguir rentando Esto y lo otro Y al ver El chico Que ya no le podía Sacar nada A Josué Pues agarró Y patitas Pa' que te quiero Buscó a otro chico Igual ¿No? Pues Él platicando Con su propia Mamá Del chico Con que se había Involucrado Pues le dijo Que era un estafador ¿Sí? Que se dedicaba A enamorar chicos Y pues sacarlos Con lo que más podía Y que pues Era otra víctima ¿Sí? Suena a veces Es ilógico Porque dice Ay como no se dio cuenta ¿No? Él ya aprendió La lección Y quiso compartirlo Con este Con ustedes Y no es que lo queme Sino quiso compartir Para Para que ustedes No caigan No caigan en este aspecto Chicos Que tengan mucho cuidado ¿Sí? ¿Sabes qué? Las cosas son compartir Sí dije Más hace ratito Que si tú estás invitando Tú sabes Hasta dónde vas a llegar Para invitarlo ¿No? Pero no No vas a ser tan Tan ojete O O O mostrarte De una manera De que Porque me pasó a mí De que me invitaron A comer Y después este chico Me dijo Ahora te toca poner esto Dijo Yo sí lo puse Y lo Yo hasta pagué La cuenta ¿Sí? Porque a mí no me gusta Nada de eso Que me estén Que estén Diciéndonos De que Ay este es tan Interesado O que O que me digan Qué hacer No 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 O sea Si tú estás invitando Ok O sea Pero La otra persona Ya verá Si de él nace O no ¿Sí? Pero esto no También esto De estar mostrando El dinero Esto y lo otro Oye Pero si no te están Comprando ¿Qué? ¿No? Le pasó a una chica Que se llama Mariana Que es una chica Este Trasvesti Que este Que la querían conquistar Y le enseñaron Mandaron una foto De billetes Así como que Quien